Comencemos con nuestra rutina para brazos delgados con peso Bien, nos vamos a colocar primeramente en posición de plancha con una sola mancuerna Y vamos a estar haciendo renegade row Aquí es muy importante que mantengas el abdomen fuerte también Y no olvides contraer la espalda al momento de subir Después vamos a hacer lo mismo en el otro lado Recuerda que son 30 segundos de trabajo ¡Suscríbete al canal! Ahora nos colocamos en posición lateral para hacer elevaciones laterales para hombro Es otro enfoque completamente distinto Y recuerda que hacemos lo mismo en el otro lado El mismo número de repeticiones Y ahora sí descansamos Hemos acabado nuestro primer circuito Tenemos 30 segundos de descanso Vamos a colocarnos en una nueva posición Ahora vamos a estar incluyendo flexiones Bien, comenzamos con elevaciones frontales en esta posición Recuerda mantener el abdomen fuerte Siguiente Hacemos ahora una lagartija apoyando rodillas Y otra lagartija sin apoyarlas Si te cuesta un poquito de trabajo Puedes mantener la lagartija con las rodillas apoyadas Y es importante aquí que sostengas las mancuernas en las manos Cambiamos a ejercicio unilateral Vamos a tomar únicamente una mancuerna Y esta vez las elevaciones laterales van a ser de esta forma Tú las puedes hacer de pie también Ahora cambiamos de lado Y es nuestro último ejercicio Antes del descanso de este circuito ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 darle un poquito de enfoque a bíceps, vamos a abrir un poquito los brazos de forma que nos queden en los costados y vamos a subir y bajar controladamente. Recuerda usar el peso que más se adecue a tus necesidades. Siguiente, nuevamente ejercicio unilateral, vamos a hacer Arnold Press pero en un solo lado, después cambiamos. ¡Suscríbete al canal! Eso, tomamos ahora las dos mancuernas y vamos a elevaciones laterales parciales. No subimos por completo ni bajamos por completo, únicamente nos quedamos en pequeños pulsos. Y ahora sí descansamos. Nuestro siguiente circuito vamos a estar trabajando mucho espalda y es nuestro penúltimo circuito de la rutina. Nos colocamos en posición boca abajo y vamos a remo con un solo brazo. Aquí si sientes muy pesada la mancuerna puedes hacerlo body weight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya que hagamos el otro lado nos ponemos nuevamente boca arriba y vamos a estar haciendo bend press de esta forma. Juntamos las mancuernas y al momento de subir tratamos de apretar el pecho. Siguiente, ahora vamos a hacer Around the World Flies. Aquí te recomiendo usar un peso muy ligero para que no te cueste trabajo y evitemos lesiones. Muy bien, vamos a nuestro último descanso de la rutina y los siguientes ejercicios van a ser completamente para pecho. Música Vamos a press para pecho. Recuerda que como en el Sven Press tenemos que apretar al momento de subir y bajar. Siguiente, ahora vamos a estar haciendo Divi Fly pero con un solo brazo En esta rutina estamos incluyendo ejercicios unilaterales Vamos por el otro lado, recuerda mantener controlado el movimiento Último ejercicio Tomamos ambas mancuernas y vamos a Pullover Este ejercicio nos sirve tanto para pecho como para espalda Aquí lo vamos a hacer con un pulso Y listo, muchas gracias por haberme acompañado en esta intensa rutina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!